Ok, creo que ahora sí estoy grabando con Simple Screen Recorder en Vanilla OS. Un resumen de lo que llegó hasta ahora es 16 de febrero 2024. Y aquí estoy en la ventana de panel de control de Vanilla OS, en la pestaña subsystem. Entonces, instalé todos los seis contenedores de APX. APX, el primero sería Ubuntu, el segundo sería de Ars Linux, de Fedora, Alpine, OpenSUSE, Void Linux. Y las aplicaciones que he instalado serían Simple Screen Recorder desde AUR. Este sí me funciona, solamente que cuando hice la prueba anterior no había configurado la entrada y la salida. Y adicional, estaba saturado el micrófono, pero funciona. Tengo GIMP también de AUR, también funciona. Ah, no, perdón. Simple Screen Recorder es el que estoy probando en este momento. GIMP también funciona. Audacity, Audacity, Audacity durante la prueba que hice hace un rato. No funcionaba, pero ya funciona, faltaba configurar la entrada y la salida, y el micrófono estaba saturado. Audacity está por APK, o sea que serían los paquetes de Alpine. Blender es por Zipper, o sea que sería por OpenSUSE. Simple Screen Recorder y GIMP no muestra los íconos. Audacity sí. Blender tampoco muestra los íconos. Luego sigue toda la suite de LibreOffice, que la instalé con DNF, con Fedora. Y después está Alacrity, que también lo instalé con Fedora. Perfecto. Luego instalé XF Terminal, XFCE4 Terminal. Este tampoco muestra el ícono. Este lo instalé con Vobbit Linux. Luego instalé RXBT con Zipper, es decir con OpenSUSE. Este sí muestra el ícono, pero no me gustó. Bueno, no lo he configurado bien. Instalé también TILIX con APX, es decir, en el contenedor de Ubuntu. Instalé Gparted en Alpine Linux, pero este sí no funciona. Desde Alpine Linux no funciona Gparted. O al menos no sé si tenga que configurar algunos permisos, porque dice que no tiene acceso al disco A. Instalé también QTerminal con OpenSUSE. Este sí, perfecto. Ok, hay otras aplicaciones que instalé. No sé por qué no aparecen aquí. Reuní estos emuladores de terminal en este grupo, AA contenedores, porque cada uno de estos lo abro o lo creé en un contenedor diferente. Entonces, Sakura, por ejemplo, lo creé con el contenedor de APK de Alpine Linux. Terminator con el contenedor, dentro del contenedor de AUR de ARS Linux. Alacriti, creo que ya... Alacriti sí aparece en el Vanilla Control Center, pero estos dos no entiendo por qué no aparecen relacionados en la otra. Console con XBPS, QTerminal para abrir Zyper, es decir, OpenSUSE, TILIX para Ubuntu, y aquí hay otro adicional para OpenSUSE con RXBT. Entonces, si yo doy clic en este Terminator, por ejemplo, se va a abrir un emulador de terminal y ya estoy directamente en el contenedor de AUR. Y aquí doy comandos y cuando me salga no hay ningún problema. Aún tengo un problema, es que algunos emuladores de terminal muestran aquí, aquí debería decir público, es decir, está mal el UTF-8, no recuerdo. Aquí debería decir videos, es decir, no está reconociendo las tildes o las letras en español. Están en inglés. Aquí debería decir música. Entonces, todo esto de aquí sería la U con tilde. Ok, entonces, otra forma de ingresar directamente a los contenedores sería desde el panel de control de Vanilla OS. Aquí en subsisten, entonces yo voy aquí, clic aquí en este pequeño shell. Enter shell. Ya todos están, todos los seis contenedores ya están instalados. Entonces, yo podría entrar aquí, enter shell y entraríamos al shell de Ubuntu. Solo que en esta forma no me gusta. Me parece más práctico como lo hice. Observen, igual estamos aquí en el shell de Ubuntu. Sí, aquí también hay un problema con... Ok, es un problema del sistema que después arreglaré. Aquí, por ejemplo, si doy un exit. Aquí dice que esto es de solo lectura, el comando ha terminado y obligatoriamente tengo que cerrar este emulador. En cambio, aquí como lo tengo, directamente ingreso. Estoy abriendo TILIX y voy a ingresar al mismo contenedor. Y si doy exit, salimos, cerramos de una vez. Ok, otras aplicaciones que he instalado pero que no funcione el ícono sería entonces... Creo que ya las relaté. Ya las describí. GIMP desde AUR. Simple Screen Recorder desde AUR. Cadent Live con XBPS. Voy Linux. Pero esta si no arranca, no funciona. Blender desde Zipper. Desde OpenSUSE. Esta sí funciona. Pero no sé cómo usarla. Otros emuladores adicionales también funcionan pero no muestra el ícono. Terminology está en Ubuntu. Kitty está con Zipper, con OpenSUSE. LX Terminal con XBPS, con Void Linux. El terminal de XFCE está también con XBPS, con Void Linux. Y ya expliqué Audacity con APK. La suite de oficina. OBS Studio, sí lo instalé con Flatpak. Screen Key lo instalé con AUR pero no funciona. Gparted. Gparted. Instale uno directo. Este sí está instalado en el sistema. En Vanilla OS. Y este Gparted está con Alpine Linux pero este no tiene... Cuando lo abro dice que el disco duro, que no tiene acceso al disco duro. tal vez funciona si configuro algo adicional. No leo un history. Modo. Estos serían los comandos que he dado. Está el historial de comandos. Lo que veo es que están mezclados todos los comandos de todos los... Tanto de los contenedores como de... ¿De qué? Están mezclados los comandos tanto de los... Los que puedo dar dentro de los contenedores como los que puedo dar en el sistema operativo base. Aquí al comienzo creo que estaba probando instalando algo de... Donde diga sudo apt. Esto de aquí es que estaba... Estaba dentro del contenedor de Ubuntu. Creo que se había bloqueado o por error cerré algo y tuve que darle estos comandos. Sudo pacman.syu pacman.ss obsstudio. Por aquí estaba dentro del contenedor de... Pacman. De Ars Linux. Y así estarían entonces dependiendo del comando que esté DNF. Aquí está ahí entonces en el... Dentro del contenedor de Fedora. Etcétera, etcétera. Estas son todas las pruebas que hice. Intenté instalar LibreOffice Steel desde Pacman, desde Ars, pero creo que no sirvió. Al final Fedora funcionó... LibreOffice funcionó desde Fedora. Esto sí sería un comando, unos comandos apxinit awr. Estos sí serían comandos que estoy dando en el sistema operativo Vanilla. Por aquí estaría exportando las aplicaciones. más comandos. Ya creo que lo podría ser más grande. De nuevo. Perfecto. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Desde luego que estaba a prueba, ensayo y error, hay algunos que no tienen sentido, que no funcionaban. Daba el apx export y después no pasaba nada, no daba respuesta. aquí recuerdo que estaba modificando el bash rc. ingrese al bash rc para que desde el comienzo cuando abra el emulador de terminal le agregue una línea para que abriera directamente NeoFetch y como es un solo archivo bash rc entonces punto bash rc entonces lo hace en todos los contenedores es decir yo lo digo si no se me olvida a mí también o sea como estoy abriendo cada uno de estos emuladores de terminal y cada uno de estos emuladores abre el contenedor indicado específico entonces al modificar al modificar el archivo punto bash rc y al final ponerle que abriera NeoFetch pues funciona en todos los terminales ya lo muestro lo que hice es una sola línea y tantos comandos 288 no tiene fin por aquí intenté ingresar por ssh al computador principal creo que funciona en un sentido en el otro sentido no lo he no me ha funcionado ah por aquí intenté habilitar el servicio de ssh pero no funcionó perfecto 402 comandos por el momento entonces cat.bash rc al final del archivo punto bash rc agregue simplemente estas dos líneas un clear y NeoFetch y con eso entonces cualquier emulador de terminal que abra lo primero que va a abrir es NeoFetch por supuesto tiene que estar instalado NeoFetch tanto en el computador en el sistema principal en vanilla como estar instalado en cada uno de los contenedores aquí por ejemplo si abro Alacrity Alacrity ya no recuerdo Alacrity con Alacrity entonces abro Fedora o ingreso al contenedor de Fedora Linux ok ese sería el siguiente resumen o el resumen adicional que tenemos a lo otro que cambié fue el idioma que ya está en español y la hora local de Bogotá fecha y hora cuando arranca o cuando instalo Vanilla Oz aquí aparece la hora de Londres y aquí hay que cambiarle la hora local Bogotá de lo contrario en ocasiones los contenedores dan error y en algún lado ya no recuerdo donde tengo que cambiar para que quede UTF-8 aquí creo que o lo otro sería trabajarlo por ahora en inglés todo idioma y trabajar todo el sistema en inglés tal vez da un poco menos errores tengo Vanilla OS en el Compact CQ45 4 GB de RAM el procesador AMD E1500 sistema operativo 64 bits Genome 43.1 el sistema de ventanas es X11 estoy utilizando X11 para poder utilizar simple screen recorder aunque también funciona perfecto con Wayland y con Wayland tengo que grabar con OBS Studio pero el OBS Studio es más exigente y grabó a una calidad muy baja así que me imagino que este con simple screen recorder si funciona mejor aquí detenemos aquí se está grabando audio también stop y save ok faltó un detalle muy importante faltó el detalle DF menos H entonces el sistema operativo está por el SDA3 en este momento estamos utilizando 5.2 gigas es un la raíz tiene ok la raíz entonces perdón el sistema operativo está en la partición SDA3 que sería la raíz 20 gigas 5.2 gigas utilizados 14 gigas disponibles y el home sería el SDA5 de 259 gigas y estamos usando 18 gigas en este momento si doy un LSBLK aquí aparece también la partición SDA4 entonces este sería el root futuro este sería el root A creo que es este y el SDA3 es el root presente el root B y root A DLK menos F lo mismo pero con más información la SWAP free menos H está utilizando de SWAP 1.7 gigas pero no está en ninguna partición debe estar usando un SWAP file SWAP debe estar por aquí o si es ZRAM no sé cómo será SWAP no tampoco hay un SWAP file ok o no sé dónde estará exit listo save no sé no sé si no sé